Muchos me estaban pidiendo que haga una actualización de cómo estaba la huerta, cómo estaba con el compost. Acá estoy con mi amigo Harry. ¿Salís bien, Rubio, o no? ¿Estás bien? Entonces este es un video que hago en agosto. Está bueno, lo voy a recordar, voy a tratar de decir. Esto es agosto 2020. La idea es poder mostrar en, por ahí, septiembre. O sea, cuando ya esté, fines de septiembre, cuando ya esté entrada la primavera. Y esperemos no estemos sin volar, pero igual la idea me comprometo a mostrar cómo está. Yo voy a mostrar hoy es huerta, compost, los árboles que puse. Mientras estoy, porque también algunos me pidieron que haga video de esto. Que es una parrilla a gas que tengo, que la verdad la estoy recontra usando. Que también tengo que aclarar, porque ya que estamos, ¿no? Y lo voy a relacionar con otra cosa. Pero, ¿ves? Yo acá tengo una parrilla normal. Pero estoy usando la parrilla a gas porque es mucho más rápido y demás. Cuando seamos más, nosotros estamos en cuarentena, obviamente. Cuando seamos más, ahí sí voy a usar la otra. Pero también, ¿para qué me sirve mostrar lo de la parrilla? ¿Para qué contar lo de la parrilla? Porque algunos, y creo que yo, eso es lo que sirve. Es lo que me contaron algunos amigos de compost. Que por ahí lo relacionan pura y exclusivamente con la gente que es vegana o vegetariana. Que los banco y está perfecto. Pero también lo que quería mostrar era que, digamos, las personas que no lo son, también pueden estar fijándose en todas estas cuestiones que sirven mucho. Bueno, lo de la huerta es hermoso. Pero lo del compost, el fin también es hermoso. Pero también es algo muy útil y es algo muy amigable con el medio ambiente. Voy a arrancar con el compost. Bueno, casualmente, al lado de la parrilla yo tengo mis cuatro cajones de compost. Que a su vez tengo otro más grande, ¿sí? Yo acá tengo, y esto estoy trabajando, ¿sí? Eso es algo que está permanentemente en trabajo. Bueno, yo acá tengo todo el material que fui poniendo en estos días. Material seco estoy poniendo el cartón. Igual después le voy a tirar tierra. Acá me falta tierra. Tierra mala. Tierra que saque de cualquier lado. Fíjense, acá tengo bananas, cáscaras, saquitos, cáscaras de papa. Bueno, y esto es el cartón de los rollos de papel higiénico o de los rollos de cocina. ¿Sí? Esos los tengo acá. Más abajo tengo otros que están desarrollos. Pero ahora les voy a mostrar otro cajón más grande que yo voy tirando como para que pasen los meses con eso. Mientras, Harry, 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 ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Chequeado, gordo? Vamos, vení. Vamos para allá. Vamos, vamos a mostrar el otro compost. Muy bien. Este es el otro compost. Bueno, este es otro mueble que compré por otro lado. Pero es que me cuesta porque está como hinchada la madera, obviamente. Ahí está. Bueno, acá también fuimos tirando otras cosas, ¿no? Este es un cajón mucho más grande. Que tiene una falla de diseño. Quien lo hizo, bueno, hace muebles pero no tenía idea de compost. Yo le dije que lo corrija. Lamentablemente me lo tengo que fumar yo así. Ese cajón estaba acá, ¿no? Pero no estaba considerado que esa parte de abajo se iba a hinchar. Entonces, yo no puedo tener el cajón puesto acá. Entonces, por ahora lo tengo acá apoyado. Después voy a ver cómo sigo. Pero acá estoy tirando. Lo que lleva un par de meses en el otro. Voy a hacer lo mismo, ¿sí? Acá no hay olor. Puede ser que hayan entrado unas mosquitas y más unos bichos. Pero digamos, es normal. Y sí, acá hay saquito. Está todo mucho más evolucionado. Y acá hay bastantes lombrices californianas. Que de hecho voy a tener que comprar más. Pero esto es el tema de compost. Y acá yo tengo todo. Y va... La idea es ir tirando. Después se va a ir cayendo en ese cajón. Que lo voy a sacar. Y lo puedo usar en distintas partes. Bueno, o revolver un poco. Todo eso. Otra cosa que incorporé. Que esto me lo regaló. Estuvo buenísimo. El chico que me vendió las huertas. Que ya lo mostré yo. Bueno. Este se llama... Es un hotel de insectos. Es algo muy raro. Yo no tenía ni idea. Voy a poner en gran angular para que se vea mejor. ¿Para qué sirve esto? ¿Atrae insectos? Sí. Pero atrae los insectos que espantan a las plagas. Que afectan a la huerta. Que la huerta la tengo ahí al lado. Entonces. Esto es muy útil. Cada uno de estos lugares sirve para que se metan distintos bichos. Desde vaquitas de San Antonio hasta abejas. Pero claro. Como nosotros ahora estamos en agosto. Y en la Argentina esto es invierno. Recién con los calores empezarían a aparecer. Pero esto conviene tenerlo siempre a la huerta. Y es como un pesticida natural. Natural para la buena salud de la huerta. Bueno. Acá yo tengo el compost. Ahí tengo los insectos. Ahí está la huerta. Y acá tengo una pavada. Tengo frutilla y menta. Y esto. No sé. Esto hay que ver si es un yuyo raro. Pero esto es frutilla. Y menta. Que lo tengo así como en una macetita y demás. Yo acá le puse. Y lo tengo. Más que nada para recordatorio. Y por las dudas. Un sistema de riego por goteo. Pero es una manguera que rodea toda mi casa. Y va tirando agua. Está programado. Tiene un apartito. Espero lo puedo mostrar. Que sirve para el riego por goteo. La idea es obviamente regarlo también. Pero con eso podemos ir. Evito olvidarme. Regar algo. Bueno. Acá tengo un árbol. Pero después le voy a dar bolilla a esto. Porque estamos en agosto. De vuelta lo digo. Entonces es como que. Pero fíjense que acá hay brotes. Esto es un. Este es un liquidámbar. Tiene muchos brotes. Este en la teoría. Va a estar lindo. Va a crecer. Y esperemos que en el video. Que les muestre en febrero. Va a. Este mucho mejor. Bueno. Los que vieron el primer video. Ahí tenemos un espantapájaro y todo. Habrán visto que. Bueno. Yo había puesto en uno plantines. Y en otro semillas. ¿Sí? Entonces. ¿Cuándo arrancamos esto? Esto fue creo que a comienzos de junio. Sí. Bueno. Acá están los plantines. Acá había cebolla de verdeo. Lechuga. Distintas lechugas. Apio. Perejil. Eh. Y rúcula. Acá teníamos eso. Bueno. Como dato. Acá el apio. Mi mujer ya lo cortó todo. O sea. Es impresionante. Porque también hay que. Google. Yo no soy el especialista. ¿No? Google. Porque cada cosa tiene su forma de cosecha. Por ejemplo. El apio. Recomendaban cortar de lleno. Entonces nosotros cortamos de lleno hace una semana. ¿Sí? Esto fue el sábado pasado. Hoy es sábado. O sea. Siete días. Y en siete días que lo cortamos de raíz. Eso. De raíz no. Arriba. Lo que se ve. Ya salió esto de vuelta. Esto es hermoso. Y las lechugas. Lo que hace. Los que me siguen en Instagram. Me habrán visto. Lo que hace mi hija menor. Viene. Y corta las hojitas de abajo. Entonces al cortarlas de abajo. Bueno. El resto sigue creciendo. Y va bajando. Entonces la gran ventaja que tenés. Nosotros lechugas. Ya no compramos más. Porque siempre tenemos lechuga fresca. Y la planta sigue. En cambio. Distinto va a ser con la cebolla verde. Que yo. Ahí tengo que googlear. A ver cuándo está lista. Pero yo ya veo ahí. Hermosa. Me parece que digo. Falta poco para poder sacar. Pero ahí sí. Estimo yo que tengo que sacar absolutamente todo. ¿No? Lo mismo la rúcula. La rúcula se van cortando las hojas. Si mal no recuerdo. Y bueno. Acá tenemos perejil. Acá. Esto era todo semillas. ¿No? Entonces yo acá. Todavía no sé. Cuánto es de las semillas que plantamos. Y cuánto. Por ahí es de lo que está en la tierra misma. O lo que vuela. Y demás. Entonces tengo que ver cómo está eso. Pero. No nos engañemos. Acá. Si yo planté. Cinco plantines. De. No. Tres. Cuatro. Seis. Seis plantines de espinaca. Si. Espinaca no tenía ya. Acá tengo semillas de espinaca. Pero a su vez puse seis plantines. Que los puse acá. Porque. Y los puse así separados. Porque me daba miedo ya pisarme con las semillas que tenían. Que ven. Que ya hay distintas cosas. Que bueno. Tendría que haberme anotado acá. La próxima ya. Les puedo asegurar que uno va aprendiendo todo el tiempo. Va a ver poniendo acá. Acelga. Zanahoria. Lo que sea. Que también cada cosecha depende de la época. Eso se puede googlear y lo pueden encontrar. Esto. Es algo muy loco. Que nos habían recomendado. A la zanahoria. Cortarle la cabeza. Bueno. Yo dejé esa cabeza. La dejé en agua. Y salió. Y salió esto. Entonces esto está hace más o menos dos semanas plantado. Y ya creció. Entonces ahí va a crecer. Como que la zanahoria va creciendo. Recuerdo. Yo no soy un especialista. Pero estoy disfrutando muchísimo de esto. Voy aprendiendo mucho sobre la marcha. Pero me parece que lo de la huerta. Acá hay otros plantines. Que esos crecieron menos. Lo de la huerta es algo hermoso. Y es muy muy útil. Yo esto lo voy a poner de vuelta en el blog. Y ahí va a estar los links. Desde donde los compré. Fíjense que está personalizado y todo. También es el que le compré a Marcelo. Le compré. Me regaló. Este me lo regaló. Que es el. Porque a él le gustó. Investigó. Y le gustó hacer el hotel de insectos. Y me parece que está buenísimo para comentar. Pero como les decía. No sirve mucho ahora. Después como un dato loco. Que yo lo puse. En Twitter o en los stories. No me acuerdo bien. Yo había puesto. Acá. Tiré semillas. Que las dejé secar primero. De morrones. ¿Sí? Y también. Bueno. Harry se enojó. Y también de zapallo japonés. Que a mí me encanta hacer zapallo. Abro y saco las semillas. Muchos me dijeron que el problema era que hacía frío. Entonces la tierra está fría y no va a crecer. No importa. Yo lo pongo. Y después en dos meses. Cuando la tierra esté caliente. Lo volveré a poner. Pero capaz que sale algo. Capaz que algo de eso es. Pero está bueno. Bueno. Entonces lo que yo quería contar también con los árboles. Era. Bueno. Los árboles que nosotros plantamos acá. Este es un liquidámbar. Que como les dije. Tiene los brotes ahí. Y. Antes lo teníamos en otra parte. Lo movimos. Porque estaba muy húmedo. Este necesita mucho sol. Acá le está dando el sol todo el día. Y está cerca de la huerta. Y está en un lugar más seco. Porque hay una pequeña inclinación acá. Que termina mi casa. Ahora les voy a mostrar los otros árboles. Acá tengo dos álamos. También. Por eso la idea era mostrar que están pelados. Por el invierno. Por el viento que hay. Pero estos crecen también rápido. ¿No Harry? Estos crecen rápido. ¿O no? No te importa. Vos seguís sin aportar nada al video. Bueno. Los álamos. Que van creciendo. Es algo. Es muy lindo. Y es un árbol. Que tiene un ruido de viento hermoso. Hermoso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vení. Vamos a mostrar el otro. Este. Esta es la casita de Sofi. Este es un jacaranda. También. Parece que está hecho pelota. Que está repelado. Pero tiene lo suyo. Porque el invierno es duro. El jacaranda. Este me lo regaló mi amigo Seba. Para mi cumpleaños. Y cuando lo trajo era gigante. Pero obviamente. A ver. Ahora debe tener dos metros y medio quizás. Pero claro. Cuando lo trajo eran casi tres metros. Porque está para abajo. Este vamos a ver cómo queda. Jacaranda. Jacaranda es un árbol hermosísimo. Vamos a ver cómo queda en la primavera. Después. Acá al lado tenemos un pino. A ver acá. Tenemos. Este lo plantamos también. Porque este es un sector más húmedo. Del terreno. Entonces acá pusimos un sauce. El sauce. Que parece estar repelado. Es el sauce eléctrico. Pero. También ahí. Podemos ver que tiene como uñitas saliendo. Esos son los brotes. Que en febrero van a estar bien. En febrero. Perdón. Que los brotes van a estar bien. En un mes. Dos meses. Quizás. Pero este es un árbol que también crece fácil. Este es uno que le tengo mucha emoción. Que lo atacaron las hormigas acá. Mirá. ¿Y acá qué tengo acá? No. Es un bicho. Acá se lo comieron las hormigas. Bueno. Le tuvimos. Volver a poner las trampas. Ecológicas. Digamos. Porque no tienen nada más que pumagoma. Y plástico. Este es un limonero. Así que también. Lo tenemos que cuidar. Lo estuvimos tapando por las heladas. Pero este. Ojalá que es un limonero cuatro estaciones. Ojalá que cuando crezca. Obviamente. Haga lo que tiene que hacer. Que es darnos limones. Acá. Bueno. Este es un. También lo compramos en el vivero. Varias de las cosas. Para los que son de la zona sur. Hay un vivero que se llama Ariel. En la entrada de San Vicente. Que hemos comprado muchas cosas. También esto. Y este es un fresno. También repelado. O sea que. Lo que pasa es que hay muchos árboles. Que si van a tener hojas durante el invierno. Pero como estos son nuevos. No. Pero vamos a ver como está el fresno. Dentro de un mes. Este es un lindo tronco. ¿Y vos qué onda, loco? En la sombra. Hace frío, Harry. Dame la pata. Dame la pata. Pata. Muy bien. Y sí, está llena de barro. Sí, es tu barro. ¿Qué pasó? Lo que quiero mostrar. Que me olvidé. Bueno. Estos se los compré a estos chicos. Que lo venden por Mercado Libre. Son cajones de plástico. Que acá tiene el líquido. Que va cayendo. Y está bueno. Porque este líquido. Que sale acá. Que lo ven. Y es feísimo. Hay que diluirlo. En un balde. Creo que con 10 partes de agua. 20 partes de agua. Y sirve como muy buen abono. Lo que quería mostrar acá. Es que yo. Nosotros plantamos acá con mi mujer. Semillas de Kiri. Que es un árbol japonés. Que dicen que es el árbol del futuro. Que nos va a salvar y demás. Porque mejora mucho la tierra. Si la tierra es mala. La mejora. Se van acá. Tierra seca. Tierra muy húmeda. Y crece muy rápido. Dicen que en el primer año. Puede alcanzar hasta los 4 metros de altura. No sabemos de vuelta. Si esas hojitas serán del Kiri. O todavía le falta. Porque lo plantamos hace poco. Germinamos las semillas. Y las pusimos acá. Pero tenemos muchas más semillas guardadas. A ver qué es lo que sucede a futuro con este. Pero vamos a plantar Kiri en nuestra casa. Pero sí. Nosotros nos gustan mucho las plantas. Y creo que es parte fundamental también. Estas son todas lavandas. Y la del medio no me acuerdo cómo se llamaba. Pero las lavandas también sirven para alejar a ciertos insectos de la casa. Y eso está bueno. Son pesticidas naturales. Y se pueden obviamente cortar. Y se la banca. Esto tuvo las heladas y se la re bancó. Por eso también está mucho en el sur la lavanda. Sobre el riego por goteo. Bueno, es este. Aprieto ahí y ahí se está regando. Pero igual está programado. Yo lo programo por el Bluetooth. Y anda... Por Bluetooth me transfiero desde este celular a esto. Y le puedo poner los días y demás. Pero este lo compré acá por Mercado Libre. Me lo vendieron una empresa desde San Juan. Pero es porque ahí yo les compré muchas semillas. Era mucho más económico que en los viveros. Las semillas para la huerta. Y mientras hago el video se sigue haciendo. Este es un lomo. De la parrilla gas. Esta es Flama. También esta es una empresa argentina. Este es el repaso. Como muchos me han pedido. En qué estado estaba mi huerta. Y bueno, qué había hecho yo con los árboles. Y el compost. O sea, son cosas que uno puede ir incorporando. Y para mí es hermoso. Porque es algo... Es como un proyecto. Como un desafío. Y obviamente estás colaborando con la naturaleza. Con todas estas cosas. Y con la huerta estás colaborando con tu economía también. Pero el compost te sirve para cambiar la tierra que vos tenés. Para mejorar las plantas, los árboles. Bueno, la huerta ni hablar. Pero es un proceso largo. Que por ahí tenés la buena tierra en cuatro meses. Pero tierra que salió de las cáscaras de papa, de batata, de banana. Los saquitos de té, las hojas, el pasto cortado. Todo eso te va a generar buena tierra. Y además estás reduciendo un montón. Muchos dicen la mitad de la basura que vos generás. O sea, todo lo que vos tirás al tacho de la basura normal. No la reciclable. La reducís un montón. Porque te la quedás en tu casa. Y además es como que se va achicando ahí. Entonces eso está bueno que se pueda adoptar. No hace falta vivir en una casa. Lo podés hacer en un departamento perfectamente. En un balcón, en un lavadero. Tenés una caja como la que yo mostré de plástico. No te genera olor. Nada. Tenés que ir viendo de que esté todo bien. Vas tirando húmedo. Y vas tirando seco. Y se va... Ahí me preguntaban algunos. Bueno, lo que no se tira nada es grasa, aceite. Esas cosas no. Es solo las cáscaras de verdura. Incluso la verdura cocinada tampoco. O sea, cítricos recomiendan que no. Nosotros tiramos muchas cáscaras de huevo. Pero la cáscara de huevo la tenés que limpiar un poco. La enjuagás un poco. En la canilla. Y ya está. Ya alcanza. Pero es algo muy útil. Así que, bueno. Este fue el update de todas las cosas que estoy haciendo. Esta, recuerden, es mi casa. Que vivimos hace casi un año. Y que está hecha en construcción en seco. Que arriba tengo los paneles solares. Que tengo termosolar. Y que, bueno. Tratamos de ser un poco más sustentables. Y compensar un poco la huella de carbono. Que todos dejamos en nuestro paso por el planeta. Gracias a todos y prueben de hacer algo que está bueno. Manda saludos, Harry. ¿No te importa? Gracias. 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 Gracias.